Ay, señor Murgui, señor Murgui, menudo cuajo tiene usted. Se pone usted a hablar de la mesa del ocio cuando se ha convocado por parte de este ayuntamiento en varias ocasiones y además a su mesa de ocio cuando usted era delegado de coordinación territorial, en su mesa del ocio se levantaron los vecinos. Menudo ejemplo, señor. Bueno, vamos a hablar de esta proposición. Pues bien, esta proposición es del Grupo Municipal Más Madrid. La podemos bautizar como la proposición bla, bla, bla. ¿Y por qué llamamos esta proposición la proposición bla, bla, bla? Pues bien, la ordenanza de terrazas, como todos sabrán, es del año 2013. La ordenanza de terrazas empezó a aplicar y se reveló como ineficaz para resolver determinados problemas en la ciudad de Madrid, determinados problemas relacionados con la ordenación del espacio público. Del año 2015 a 2019 gobernaban muchos concejales de Más Madrid, entre ellos usted, señor Murgui. Y ustedes, parece que solo interiormente, pues se planearon modificar la ordenanza de terrazas, pero no hicieron nada, nada. Y de la nada sale nada, porque no hay ningún texto provisional de modificación de la ordenanza de terrazas de su mandato. Y ustedes aquí lo que están proponiendo es que hagamos lo mismo que ustedes, nada, que nos dediquemos a bla, bla, bla. Pues bien, este equipo de gobierno no lo va a hacer, señor Murgui. Este equipo de gobierno, en plena pandemia, con una filomena, hemos tramitado un proyecto de modificación de ordenanza de terrazas que, si Dios quiere, se va a presentar en el pleno de diciembre de 2021, en el último pleno. Un proyecto que es fundamental para la ciudad de Madrid. ¿Por qué es fundamental para la ciudad de Madrid este proyecto de modificación de ordenanza de terrazas? Pues por cuatro puntos. En primer lugar, porque es fundamental resolver el problema de determinadas zonas de Madrid, las denominadas zonas saturadas, zonas con una alta ocupación del espacio público, unido también a un elevado tránsito peatonal y una afición expresa medioambiental. Y es fundamental, en estas zonas saturadas, que es un nuevo término y un nuevo régimen jurídico que contiene esta modificación de la ordenanza de terrazas, en estas zonas saturadas se establece un régimen especial distinto del régimen general de la ordenanza de terrazas. ¿Qué régimen especial se puede optar para estas zonas saturadas? Escuche, señor Murgui. Uno, reducir el horario de funcionamiento. Dos, la obligatoriedad de colocar sonómetros. Tres, reducir el número de mesas y sillas. Cuatro, establecer una mayor separación de módulos de terrazas en el ámbito de ordenación conjunta de zona saturada. En segundo lugar, como segundo punto que contiene este proyecto de modificación de ordenanza de terratas, es importante porque contiene una rebaja del horario de funcionamiento de las terratas. Se rebaja una hora, de dos y media a una y media, en días de semana y festivos. Y además se empieza a recoger, se establece la obligatoriedad de recoger media hora antes la terraza. En tercer lugar, es fundamental esta modificación de la ordenanza de terrazas porque establece un régimen de infracciones y sanciones mucho más duro. El que incumple lo paga y lo paga. La mayor parte de los hosteleros de la Ciudad de Madrid cumplen religiosamente sus obligaciones. Y hay una parte de los hosteleros muy pequeña que incumple y causa grandes perjuicios a los vecinos. Pues bien, lo que hemos hecho con esta modificación de la ordenanza de terrazas es establecer un régimen sancionador más duro. Porque si un hostelero incumple de manera reiterada y consciente y comete infracciones graves o infracciones muy graves de la normativa de terrazas, se va a ver privado de su autorización de ocupación del espacio público mediante terraza. Se le va a revocar su autorización de terraza, lo cual parece lógico y evidente, pero no se contiene en la ordenanza de terrazas de 2013. Y como cuarto punto, a destacar, la regulación estética de las terrazas. Es fundamental establecer una armonía visual, es fundamental que Madrid tenga unas terrazas que sean sostenibles, que sean modernas, que sean las terrazas que se merecen todos los madrileños y las personas que nos visitan. Y en este proyecto de modificación de ordenanza se contienen previsiones para regular la estética y los distintos elementos de las terrazas. Por eso la verdad es que yo pido a todos los grupos políticos, a todos los grupos municipales, que colaboren en este proyecto de modificación de ordenanza de terrazas. Este proyecto de modificación ha sido muy, pero que muy participado. De hecho, se ha convocado una mesa de los distintos partidos políticos y los distintos actores políticos y se han negociado determinados conceptos. Eso sí, quiero resaltar y quiero destacar el comportamiento del Partido Socialista. La señora Mar Espinar sabe que la tengo muchísimo cariño, pero mire, que usted me anuncie que no va a la tercera sesión de la mesa de modificación de la ordenanza de terrazas en un vídeo que hizo en Twitter al estilo TikTok, con el señor Álvaro Vidal diciéndome que hasta aquí están, de la mesa de negociación de terrazas. ¿Usted le parece serio? ¿Hasta aquí, señores? ¿Hasta aquí de trabajo o no? ¿Trabajo intenso o no? La verdad es que es un chollo ser concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, porque ustedes se dedican a decir que no es no. Siguen los postulados de su líder, Pedro Sánchez, que dice que no es no y solo negocia con independentistas. Como aquí no está ni Esquerra ni Bildu, pues no se ponen a negociar. Pues, señores del Partido Socialista y a todos los grupos municipales, está abierta la puerta de mi despacho para negociar el mejor proyecto de modificación de la ordenanza de terrazas. No queremos más proposiciones, bla, bla, bla. Muchas gracias. La palabra usted, señor Ortega. Menudo papelón. Usted entra en la ducha y no se moja, porque vamos, va a votar usted con el Partido Socialista y con Más Madrid la paralización de la modificación de la ordenanza de terrazas con el correspondiente perjuicio a los hosteleros y también a los vecinos, porque esta ordenanza de terrazas, esta modificación conlleva una reducción del horario de funcionamiento, una regulación de las zonas con alta ocupación, un incremento del régimen sancionador. Y no me venga con el argumento tan viejuno de que es que hay que regular calle por calle. Es que ese argumento sirve para todas las ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid. No me vale, señor Ortega. Muchas gracias, señora Saavedra. Gracias. 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 Gracias.